Se va a ayudar con víveres, los que perdieron sus muebles se les van a reponer y se va a llevar a cabo un programa especial de vivienda de Tabasco para todos los damnificados. La iniciativa, personal militar que se encuentra en el estado de Tabasco, continúa con la aplicación del Plan DN-3E en su fase de recuperación en los municipios de Huimanguillo, Cunduacán, Calpa de Méndez, Nacajuca, Centro, Teapa y Tacotalpa, Tabasco, así como en los municipios de Juárez, Iztapangajoya, Pichucalco y Ostoacán del estado de Chiapas, la cual consiste en la vuelta a la normalidad realizando diversos trabajos como son limpieza y remoción de escombro y lodo, sanitización en vías de comunicación y casas afectadas, recolección de basura inorgánica, apoyo de consultas médicas al personal que lo requiera. Asimismo, se lleva a cabo la distribución directa por personal militar de la ayuda humanitaria enviada por el Presidente de la República a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil en forma coordinada con las autoridades federales, estatales, municipales, de seguridad pública y protección civil, la cual consiste en despensas, agua, cobertores, colchonetas, útiles de limpieza y de aseo personal. Lo anterior como parte de la labor que realiza el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, conscientes que la confianza social en la institución es la mejor evaluación que tenemos de nuestro desempeño. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante la aplicación del Plan DN-3E, refrenda su compromiso y responsabilidad de actuar en cualquier momento, condición y lugar en beneficio de los tabasqueños. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No haya más desgracias. Pues un saludo a todas y a todos.